... ...para hablaros de uno, el tercer pilar fundamental de nuestro programa electoral... ...lo hemos denominado cultural, pero no es solo cultural... ...es verdad que siempre hemos dicho que la cultura es muy importante en esta ciudad... ...y que esta ciudad es culturalmente muy potente... ...pero que queremos unirlo en un solo bloque productivo, por así decirlo... ...vinculado también al turismo, al deporte y a nuestras tradiciones... ...de forma y manera que en nuestro programa llevamos una serie de medidas... ...para recuperar el prestigio comercial que siempre tuvo esta ciudad... ...no en vano fue premio nacional de comercio... ...y queremos que vuelva a ser el referente comercial de la provincia... ...en cuanto a turismo, queremos tener un Linares que enamore... ...un Linares que seduzca... ...un Linares atractivo para que vengan a visitarnos... ...cuantas más personas mejor y que llenemos estas visitas de contenido... ...turístico, cultural y algo que nos parece también importante... ...enfatizar en él, deportivo... ...hemos generado una serie de propuestas... ...relacionadas con la actividad deportiva de carácter no solo local... ...sino provincial, regional e incluso nacional... ...para que esta ciudad recupere aquellos tiempos... ...en los que éramos la ciudad del ajedrez, ¿verdad?... ...por la que Linares aparecía hasta en Australia... ...porque aquí se celebraba un certamen impresionante... ...vinculado con uno de los deportes más intelectuales... ...y más gratificantes del mundo, del universo, ¿verdad?... ...y luego también muy unido a nuestras tradiciones... ...¿cuáles son las tradiciones más importantes que tenemos?... ...pues tenemos nuestra Feria de Linares... ...un encuentro por antonio más importante... ...un referente real Feria de San Agustín... ...una vez al año... ...tenemos también nuestra Semana Santa... ...de singularidad especial reconocida... ...de interés turístico nacional... ...pues esas bandas de cabecera y esos trompeteros... ...únicos en toda España... ...y luego pues un montón, ahora recientemente... ...los Juegos Úbero-Romanos... ...en definitiva, enfatizar en la distinción... ...en la singularidad que nuestros elementos... ...folclóricos, culturales, deportivos y turísticos tenemos... ...llevamos muchas propuestas... ...por ejemplo, algunas, a modo de resumen... ...porque tampoco queremos estar al programa... ...a disposición de todos los ciudadanos... ...a nivel comercial, bueno... ...decieron mirad quien me acompaña... ...esta lista, lo decíamos en la presentación del programa... ...esta lista está compuesta en un porcentaje muy elevado... ...en más de un 80% empresarios y autónomos... ...muy relacionado con el comercio... ...que además es el sector productivo... ...que más puestos de trabajo genera en esta ciudad... ...mirad que bien acompañada... ...el secretario general de la Asociación de Comerciantes Industriales... ...de Linares durante más de 15 años... ...una comerciante responsable de áreas... ...importantes de una firma comercial... ...muy importante en Linares... ...y un referente también gerente de otra empresa... ...o sea, que sabemos de lo que estamos hablando... ...y estamos comprometidos con nuestro comercio... ...con la semipeatonalización... ...con el entoldamiento de algunas calles... ...con crear la marca Linares... ...una bolsa distintiva de nuestra ciudad... ...del turismo de compra... ...del turismo de compra, deportivo, cultural... ...en definitiva, llenar esta ciudad... ...de acontecimientos, si no semanales... ...sí mensuales... ...vinculados a este cuarteto importantísimo... ...para la generación de prestigio... ...y sobre todo, de empleo y de empresas... ...que es lo que nos une... ...turísticamente seguimos apostando... ...por la recreación... ...o la consolidación de la calle Ventanas... ...como un recurso gastronómico... ...no podemos olvidar que hasta hace muy poco... ...a esta ciudad venía mucha gente... ...vinculado al mundo de la tapa... ...éramos la ciudad de la tapa por antonomasia... ...y ese prestigio, evidentemente... ...aunque hay certámenes... ...y ya vamos por la decimoquinta edición... ...del concurso de la tapa... ...hay que seguir fomentándolo, trabajando en él... ...y generar muchos más eventos... ...incluso en la calle... ...y llevamos como opción original... ...que se produzca en el mercado... ...de abasto de las frutas y las verduras... ...que está en construcción... ...para que ese mercado... ...sea no sólo un encuentro de venta comercial... ...sino también cultural y turístico... ...con distintos eventos... ...perfectamente diseñados... ...en un planteamiento o en un plan anual... ...o semestral... ...veremos a ver... ...en cuanto a nuestras tradiciones general... ...cosas nuevas... ...planes de oportunidades en nuestros parques... ...sacar la cultura a la calle... ...tenemos un conservatorio de música... ...tenemos cantadores, tenemos bailadores... ...que sin duda van a contribuir... ...de forma espontánea... ...porque la cultura emana de nosotros... ...como una fuente inagotable de riqueza, de sabiduría... ...nuestros jóvenes valores... ...cuántos jóvenes valores tenemos en la pintura... ...en la música, en las direcciones de orquesta... ...se me olvidan cosas... ...en definitiva... ...este es un pilar fundamental para Linares... ...creemos en él... ...lo hemos puesto por escrito... ...en nuestro programa electoral... ...lo vamos a desarrollar... ...con total y absoluta veracidad... ...porque es creíble, fácil de llevar... ...encima es barato... ...y aquí no estamos para prometer cosas... ...que no se puedan realizar... ...sino que la gente pueda ver... ...y detectar que de forma natural y espontánea... ...esta ciudad puede resurgir... ...de donde se encuentra actualmente... ...sí a la cultura... ...porque sin duda contribuye... ...a mejorar la calidad de vida... ...y a generar puestos de trabajo... ...en esta ciudad. Tercero. Gracias. 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 Gracias.